Más o menos al 25 de julio, en las vacaciones que yo tenía tiempo de visitar a mi madre y estaba en la casa de ella, llaman por teléfono a eso del mediodía, 11, 12 menos 5, por eso. Y me dicen que querían hablar con tal persona. Le dije que ella no escuchaba bien, que yo era la hija y que iba a contestar. Me dijo automáticamente, soy del ANSES de Capital Federal, su madre tiene un retroacto. Ah, me preguntó, ¿usted va a ser la apoderada? Sí, le dije, yo voy a ser la apoderada. O sea, venía desconfiando, es una apoderada, tiene un escribano. Y me dice, su madre tiene un retroactivo de 68 mil pesos para cobrar y luego se le va a aumentar el sueldo a 28 mil pesos. Ahí me entré en duda. Me dijo, tenés que ir a un cajero del Banco Macro, otra duda porque mi mamá cobra en el Santiago del Estero. Si ellos son del ANSES tendrían que saber eso. Me dice, tiene que ir a un cajero del MAC. Me tenés que dar un número de celular para que cuando vos estés en el cajero, yo me llame y sepa que estás... Le pregunté, ¿para qué? Para saber que vos estás haciendo la operación porque dice que supuestamente otros hacen la operación y ellos no tienen cómo saber con la hora, ellos se dan cuenta si han llegado a la casa y si esa persona está haciendo la transacción.